Que podría tener un final feliz, pero que no lo tiene. Una historia donde el comino perdices no existe, donde los castillos de los cuentos se caen por sí solos. Probablemente esta historia os parecerá muy triste, pero a mí no ni la me hace fuerte y me ha enseñado tantas cosas. Cosas como que la felicidad no depende del dinero y como que las esperanzas hay que mantenerlas siempre bien altas. Y creo que por eso compuse extraño maldición, porque no quería olvidarme nunca de que eso que un día me hizo tanto daño hoy me hace fuerte. Y me da vida cada vez que te miro, cada vez que te sufro en silencio. Dime si, si soy otro hermano que más te gusta de todo este cuento. Y yo no sé, si lo piensas en serio, que no habrá gloria sin sufrimiento. Y está bien, no hay grandes historias, entiendo todo, pero no quiero, porque ahora no estoy pudiendo de no decir lo que yo siento. y esta extraña maldición ya está arrancándome el corazón me está llevando poco a poco donde estamos tú y yo no sé si será por amor por sentir miedo como yo o por serte sincera esta vez mi extraña maldición es una extraña maldición mucho mejor si miras en tu interior a ver si entiendes ¿qué es lo que quiero? Si apagó nuestro fuego, se esfumó o es porque nunca supimos verlo. Se escuchó el sonido de tu voz diciendo loco Tú eres lo que quiero Tú eres lo que quiero Se apareció tu mundo a mi alrededor para estar juntos Ya no queda tiempo porque ahora No, me estoy muriendo De no decir No, lo que yo siento Esta extraña maldición está arrancándome el corazón Me está llevando poco a poco donde estamos tú y yo No sé si será por amor Por sentir miedo como yo O bien por serte sincera Esta es mi extraña maldición Es mi extraña maldición Siento mucho no haberte avisado De todo lo pasado De todo lo pasado Esto ya está quemado Dime quiero Pero nuestro extraña maldición No se ha terminado Quiero un mundo a tu lado No, 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 no Esto extraña maldición Está arrancándome el corazón Está arrancándome el corazón ¿Yo? De todo lo que yo creo ¿Es mi extraña? ¿Yo? 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 ¿Quién?